Amigas y amigos, llegué a la presidencia de la República después de muchos años de lucha personal y colectiva. Aquí recuerdo a los que iniciaron este movimiento, a los que sembraron lo que ahora nosotros estamos cosechando. Muchos dirigentes sociales, políticos, muchos que se nos adelantaron, pero fueron los precursores de esta lucha, de este movimiento. Nunca los vamos a olvidar. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo y ese es el compromiso que tengo con el pueblo. No tengo derecho a fallar. Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos y el desafío que significa enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Pero estoy optimista y creo que vamos a salir bien. Porque creo en el pueblo y en su cultura, la cultura del pueblo, de nuestro pueblo, las culturas de México, que siempre han sido nuestras salvadoras con nuestras culturas, hemos enfrentado epidemias, terremotos, inundaciones, hambrunas, invasiones, guerras civiles, crisis económicas, epidemias, malos gobiernos y otras calamidades. Y siempre hemos resurgido con dignidad y con orgullo. La herencia de civilizaciones nos ha forjado como un pueblo tenaz y combativo, luchón, emprendedor, honesto, con una excepcional idiosincrasia, de fraternidad, de amor al prójimo, de verdadera solidaridad. Nuestro pueblo no es flojo, no es perezoso, no es indolente, por el contrario, es de las sociedades más trabajadoras del mundo. Por eso estoy optimista, creo que ya estamos logrando, se está iniciando y ya vamos en el camino de lograr el renacimiento de México. Y les invito a participar para celebrar juntas y juntos el esplendor y la grandeza futura de nuestro querido México. Gracias de todo corazón. ¡Que viva México! ¡Viva 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 México! Gracias.